El secreto, what you doin' food, 922, 928 Gana, 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 yeah Gana en distancias cortas, ven acércateme un poco Cada vez que lo siento encima te noto el culo más corto Siempre estás tras el billete y eso me pone callón No lo vamos a conseguir juntos, vamos a gastarlo nosotros Cero, 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 cero y no hablo de madrugar Siempre me has tenido loco de hace años, de hace ya Y si alguien jode contigo voy a tener que hacer el mal Tengo a par de pibes que preferirían involucrar tú Tienes un carrito de mil euros en la web de Nike No lo podemos vaciar aún, no sé dónde cabrán Montando muebles del Ikea para el piso nuevo Saca el coletero, mi cabeza empieza a desvariar Nena de pasarela, no bulto, Madrid, París, Milán Nena de pueblo pequeño, se vino a la gran ciudad Tiene a todos los que no confiaron el retrovisor Cambio de carril y cambio Sin intermitente Entraste sin avisar Un flechazo, una señal Tengo algo que confesarte Tengo un deseo No es que puedes concederme Solo tú y nadie más Tengo algo que confesar Veranito en la isla, aceite de coco Con los tatuajes, fotos de la marca del bikini En todas sus redes sociales Vaya sujetándole el pelo mientras se hace el eyeliner Si me siguen mirando así, le voy a joder el maquillaje Si acabamos la cama, no vamos a llegar a cenar Esos cabrones me tenían celos, ahora tienen más Mi piba está tan rica, tuve que aprender a respirar Pa' no correrme en menos de 10 minutos Y esos son facts Hasta el pibe de las palmas tiene su debilidad Pero estoy bien protegido, tú no quieres averiguar Un bañito en las canteras, no te lo iba a curar Pero prefiero dedicarme a lo que importa de verdad Nena de pasarela, no pulto Londres, Berlín, Dubai Nena de pueblo pequeño, se vino a la gran ciudad Tiene a todos los que no confiaron el retrovisor Cambio de carril y cambio Sin intermitente Entraste sin avisar Un flechazo, una señal Tengo algo que confesarte Tengo un deseo No que puedes concederme Solo tú y nadie más Tengo algo que confesarte Tengo algo que confesarte Los intermitentes Utilízalos La telepatía no puede evitar el próximo accidente Tus intermitentes Sí, haz tu parte